entonces niños nuestra revolución hace todo lo posible por salvar la economía de nuestro país que ha sido históricamente bloqueado mira ahora por ejemplo ya nuestro banco va a aceptar de nuevo los dólares y todo con un fin a ver quién me dice por qué nuestros bancos van a recopilar de nuevo los dólares para recoger los dólares que dejó cistina de espinas del río sal del aula usted siempre me está en el aula yo siempre tengo la culpa de todo pero todo mundo sabe que la culpa la tiene el cuate tiene el cuate de niño el que le prestó que la verdad que pediría comprarme un pan con pata